Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Él es presidente de la comisión bicameral del canal de televisión del Congreso de la Unión y también es secretario de la Comisión de Juventud y Deporte. Y con el tema de la anticorrupción o esa de la corrupción de la ley que se ha manejado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, bueno, el senador es el que trae el tema, por eso es que estamos acudiendo el día de hoy a él. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos esté escuchando en el punto crítico. Es un gusto estar contigo nuevamente. Y a nosotros escucharte siempre tus opiniones oportunas, bien documentadas y tocando y ahondando en los temas de nivel nacional, no solo de tu estado o de la península de Yucatán, sino lo que corresponde a la República Mexicana y lo que nos preocupa hoy por hoy a los ciudadanos, a todos los mexicanos, es la inacción que tiene el Congreso de la Unión y dígase la Cámara de Senadores para nombrar al fiscal anticorrupción. ¿Qué es lo que está pasando en esta materia? ¿Hay mucha corrupción dentro del Senado como para que no se tome la decisión de nombrar a este miembro de las instituciones que hace tanta falta para ya detener esto que está sucediendo, que ya es una vergüenza a nivel mundial? Eduardo, para empezar, quiero decirte, contestando a tu pregunta, yo creo que hay muchos intereses de grupo, directo y a la cabeza. Y pues para empezar, indiscutiblemente, Eduardo, la detención, como tú bien sabes, de los exgobernadores de Veracruz, de Javier Duarte, de Tamaulipas, de Tomás Yarrington, en Guatemala y en Italia, respectivamente, son temas que han tenido gran impacto en nuestro país, pero permíteme más que el simple hecho de dar mi visión como Senador de la República respecto a lo que está aconteciendo a nivel nacional. Hemos insistido en la importancia de que el Senado designe a quien será el primer fiscal anticorrupción, tema en el que, al menos un servidor, Eduardo, yo no he dejado de trabajar en ese sentido, insistiendo. Y aprovecho para comentarte que, como tú bien sabes, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, senadores de diferentes grupos parlamentarios, promovimos la realización del foro Sin Fiscalía No Hay Combate a la Corrupción, en el cual, además de legisladores, participaron representantes de la sociedad civil y de diferentes ONGs. Y en este foro, Eduardo, se trataron cuatro grandes temas. El primero, modernizar y actualizar el sistema de procuración de justicia. El segundo, el redicenio institucional de las distintas fiscalías especializadas y el trabajo de los tribunales de justicia administrativa. El punto tres, fueron reformas constitucionales acordes con el nuevo sistema anticorrupción, particularmente en extinción de dominio, adquisiciones, compras y obra pública, entre otros temas. Y el punto cuatro de este foro fue, ¿qué características deben cumplir quienes encabecen las principales áreas de esta Fiscalía Anticorrupción? Yo creo que otro punto que hay que destacar, Eduardo, es que el pasado 18 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo, que no es otra cosa más que el acuerdo por el que se crea la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y se establecen sus atribuciones. En primera, ya es un hecho la existencia de la Fiscalía Anticorrupción, pero tú bien lo comentas, y creo que es importante comentarle al auditorio la importancia que tiene, no solamente que ya exista la Fiscalía Anticorrupción, necesitamos que haya un fiscal anticorrupción, y tú bien lo comentabas hace un momento, el Senado está en deuda con los mexicanos, y desgraciadamente hay que decirlo, me duele mucho decirlo, Eduardo, pero hay que decirlo con todas sus letras, si en mayúsculas hay intereses de grupo, no se han puesto de acuerdo, y hay una lista de semifinalistas, por decirlo así, pero nadie quiere, pues, como dicen, por mi tierra, nadie quiere, pues, ceder, y en ese sentido, pues, se entrampó la designación del fiscal anticorrupción, y pues prácticamente terminó el periodo de ordinarias de sesiones, y ya no pudimos designar a un fiscal anticorrupción. Claro, pero los tiempos, senador, se están acortando cada vez más, antes, cuando se inició el proceso, el nuevo fiscal iba a estar dos años, después, nada más 18 meses, en la actualidad creo que nada más le queda 13 meses al que nombren para que ocupe el puesto, al final no será que llegará a tomar posesión, y tendrá que entregar cuentas nuevamente el mismo día, porque no vemos que el Senado de la República cumpla con su obligación de responderle a la sociedad nombrando ese fiscal. Es necesario que la República Mexicana se persiga este delito. Y los finalistas, por ejemplo, el doctor Manuel Ayivis Pelayo, que fue expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que asumió también la postura para manejar esto de la anticorrupción, pues lo tienen también ahí congelados indefinidos, ¿no? ¿Hay personajes realmente probos como para tomar la decisión, y no vemos en el Senado que haya la voluntad de hacerlo? ¿Tú crees que esto pueda suceder antes de que termine el sexenio? Yo espero que sí, Eduardo, yo espero que sí por el bien de México, por el bien de los mexicanos, y por la que haya un poquito de defensa en el Senado de la República. Y te lo comento, ¿por qué, Eduardo? Porque de ahí la importancia del tema de la fiscalía anticorrupción. Yo creo que también es importante destacar que a la fecha, Eduardo, se han fincado responsabilidades legales a distintos exgobernadores, de los cuales, además de los dos casos de los últimos días, o de los dos últimos, ya hay en prisión, como tú bien sabes, está Andrés Granier en Tabasco, Jesús Reina de Michoacán, Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, allá en mi estado vecino, Guillermo Padre de Sonora. Pero esos no se dijeron en este sexenio, senador. En este sexenio nada más hemos visto impunidad e impunidad. ¿Te parecería, senador Daniel Ávila Ruiz, que nos emplacemos en esta mesa de trabajo, nos damos más tiempo y ahondamos en el tema? Por supuesto, Eduardo. Yo estoy en la mejor disposición de que haya un periodo extraordinario de sesiones aquí en el Senado para destrabar la designación del fiscal anticorrupción. Yo creo que después de las elecciones del 4 de junio, que hay en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en Veracruz, pudiese estarse dando un periodo extraordinario de sesiones para nombrar al fiscal anticorrupción en el Senado de la República. Sí, y si no se da, senador, yo te pediría que nos permitas ponerle nombre y apellido a esos senadores que no están cumpliendo, porque también por omisión se comete delito y se comete corrupción. Es totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo espero de verdad que ya a la brevedad se nombre por parte del Senado a este nuevo fiscal anticorrupción, bueno, el primer fiscal anticorrupción según la nueva ley, ¿no? Pues te agradezco infinitamente, senador Daniel Ávila Ruiz, el que nos haya tomado la llamada. Un gusto, Eduardo. Un saludo a todo, todo, Vitorio.